hay que cazarlos, y vos como parte del pueblo Mapuche Tehuelche, bueno, seguramente tenés algo para contestar, además de difundir ese comunicado, Juana. Realmente estamos ya acostumbrados a estos calificativos que usa el exministro Mazzoni, por ahí en un movimiento político, tratando de remontar su mala imagen que le quedó, no nos tenemos que olvidar de que él fue candidato por esta administración de gobierno, y que la inmensa mayoría de la población de Chubut ya lo rechazó con su voto, por empezar. Cada tanto como que necesita utilizar al pueblo Mapuche como para tener algún que otro espacio en los medios, tanto por ahí radiales, escritos, cualquier lugar le viene bien para por ahí hablar de forma, contenido de odio racial, básicamente, ¿no? Porque él habla, hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención, y sobre eso quiero poner foco. Supuestamente Mazzoni es un abogado, ¿no? Que pasó por la formación universitaria de cinco años, es lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Y lo hablo con conocimiento de cua causa, porque en este momento estoy tras la misma carrera, ¿no? Y cuando uno tiene formación universitaria, hay una materia que a uno la tiene que cursar, que se llama ética, ¿no? Y la ética habla de estos actos por ahí que tenemos que recurrir como seres que convivimos en una sociedad diversa, y esos comportamientos éticos tienen que ver con valores morales, tienen que ver también con estos conocimientos que uno va adquiriendo conforme a, por ahí, la formación que elige, ¿no? Dentro de lo que es la carrera de abogacía, me consta que está la materia de ética jurídica, que habla precisamente de esto. Bueno, el señor Mazzoni aparentemente no pasó, o esa materia directamente no la tuvo, ¿no? Para hablar con la liviandad que habla y además siempre dirigiéndose en términos muy violentos, racistas, como hablando de una soberanía nacional que no existe por ahí, porque si vamos a hablar de soberanía nacional tendríamos que empezar por reclamarle las nueve millones de hectáreas que tiene Benetton, el lago escondido que tiene Joe Lewitt, empezando por esos dos, ¿no? Que de eso no se habla. De este tema es prohibido hablar, de eso no habla el candidato de Nacho Wood. Sí, sí, incluso los ha defendido cuando le tocó la oportunidad. Tal cual, tal cual. Entonces él encuentra en el pueblo mapuche un tema como para alimentar su odio racial y por ahí también generar adeptos que tienen la misma línea de pensamiento que él, ¿no? Que los mapuches vinimos de Chile, que atentamos contra la soberanía nacional, y un montón de cuestiones que ella nos tiene acostumbrados. Pero esta cuestión en particular nosotros hemos tomado la determinación como pueblo mapuche, como comunidad, vos viste que en la nota de repudio le encabezan cuatro comunidades más una organización mapuche es que él, de no permitir esto, porque el silencio lo que hace es por ahí darle luz verde a estos personajes, ¿no? No estamos dispuestos, realmente no estamos dispuestos a quedarnos callados, no estamos dispuestos a que se nos agravie por amor al arte, y menos que menos de un personaje nefasto como ha sido el ex ministro de Seguridad, no nos tenemos que olvidar tampoco todas las violaciones de derechos humanos que se produjo en el marco de la pandemia cuando él era ministro, las detenciones arbitrarias, las detenciones al propio personal de salud que estaba afectado y era personal esencial en el marco de la pandemia, y que gracias a los organismos de derechos humanos y la Comisión contra la Impunidad y Justicia le pusieron freno y tuvo que derogar sus propias resoluciones hechas a la medida de un personaje de esta calaña. Sí, es así. Nosotros como medio comunitario hemos cubierto esa agenda de violencia institucional que se desató durante la pandemia, horrorizada de alguna manera por el trato. Ahora, vos diste en un punto ahí que a veces, y es un debate que sinceramente, Juana, no tenemos definido, que es si darle difusión o no, ¿no? A veces, o el debate interno te lo cuento, a veces pasa por, che, y si nosotros contamos que Mazzoni dijo que a los mapuches hay que casarlos, no estamos difundiendo eso y mejor ignorarlo, y otros como vos por ahí dicen, no, 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 a esto no estamos dispuestos a quedarnos callados. ¿Cómo es ese debate dentro del pueblo mapuchetehuelche? Claro, ahí está el mensaje específico de él, es alentar al odio racial, alentar básicamente el enfrentamiento, que este, un minoritario sector que responde a los terratenientes, que responde a la oligarquía, sobre todo en la cordillera, en la comarca andina, haga uso de estas declaraciones del ministro. Total, lo dijo el ministro de Seguridad, y entonces si lo dijo un ex ministro de Seguridad que estuvo en un periodo de gobierno, a veces esas cuestiones sirven para avalar hechos violentos que se puedan llegar a reproducir. No nos olvidemos que no hace mucho, en una comunidad mapuche que en que entré, un territorio recuperado, ocurrió una muerte de un joven mapuche. Entonces, estas declaraciones lo que traen como trasfondo es la incitación al odio y a la violencia, y a que grupos armados de ultraderechas vayan y tomen represalia contra cualquier mapuche y contra cualquier comunidad, primeramente. Es lo que él pretende, básicamente. Y hay otra cuestión, cuando él, y esto lo quiero remarcar mucho, porque el pueblo argentino es memorioso, el pueblo argentino que ha sabido luchar contra la dictadura, no nos olvidemos de las rondas de Madre de Plaza de Mayo contra los desaparecidos. Él habla de terroristas, ¿no? Hace poquitos días murió Che Collas, un personaje de los más oscuros y de los más nefastos de Argentina, con tres causas, con tres causas, lo que lo llevó a ser condenado por crímenes de lesa humanidad, que había robado con cantidad de centros clandestinos de detención. Estaba eligiendo alrededor de 30 centros clandestinos de detención. Ese fue un terrorista, porque practicó el terrorismo de Estado, porque hubo 30.000 desaparecidos, porque hay cantidad de familias que quedaron sin saber qué pasó con sus hijos, qué pasó con sus nietos. Entonces, llevar al pueblo mapuche a este plano, me parece una idea sumamente descabellada, que no tiene asidero, que no tiene fundamento. Por eso digo, dudo mucho de la formación académica del señor Federico Mazzoni, porque si él hubiese pasado realmente, por los cinco años que requieren de la formación universitaria, por lo menos esta cuestión que hace al terrorismo, lo iba a tener bien clara. Sí. Están escuchando a Juan Antieco, de Costa de Lepa. Dos cosas te consulto sobre lo que venís diciendo, y no te robo más tiempo. La primera, con lo que dijiste recién, sobre esa comparación que hacías de, me parece muy acertado el análisis, de alguien que se la pasa hablando de terrorista y relaciona a los mapuches tehuelches con el terrorismo, pero nunca repudia a los verdaderos terroristas, a los terroristas de Estado como el Checolá. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es un punto a destacar. Y algo de eso nos decía Hilda Fredes, la compañera de Elvio Ángel Bell, un hecho, no sé, Juana, si te suena, de desaparición justamente entre Leu, de un docente en la última dictadura militar y la lucha de décadas de Hilda, que pudo ver antes de morir la condena para el genocida de su marido. Un caso emblemático en Chubut. Pero lo que quiero resaltar de ahí es que Hilda en esta radio nos decía que Mazzoni representa los mismos intereses que el genocida que desapareció a su compañero, al docente Elvio Ángel Bell, ¿no? Que es un poco lo que vos estabas diciendo. Tal cual, tal cual. Acuerdo completamente con la compañera de Hilda Fredes, una luchadora por los derechos humanos, o una luchadora en el marco de lo que a ella le tocó vivir como compañera de Ángel Bell, ¿no? Y también quiero llevar a la audiencia que no nos olvidemos que se están por cumplir los 50 años de la masacre de Troileo. Eso también es parte del terrorismo de Estado. Y eso también habría que, como él, cuando le dan aire a Mazzoni, preguntarle, ¿no? Porque sí, es cierto, él representa eso. No nos cabe la menor duda que representa eso y además representa los intereses de los terratenientes, del reducido grupo de oligarcas que maneja la Argentina. Pretende, pretende integrar ese grupo. No nos olvidemos de la foto que se sacó con el dirigente este, que ahora no me acuerdo el nombre, en el afán de mejorar su imagen para las elecciones que vienen. Ahora hace poquito con este expert. Claro, claro. Bueno, esa es la línea política que él persigue, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido soy muy seria y realmente confío en la memoria del pueblo del Chubut. Confío en todo lo que nos movilizamos en diciembre, en diferentes puntos, incluso en los territorios, en las comunidades mapuche, defendiendo lo que consideramos que debemos cuidar para las generaciones que vienen. Confío absolutamente que el pueblo mapuche memorioso no le va a dar en las turnas el gusto a este nefasto que llegue a algún cargo político. Bueno, Juana, pero vos lo recordaste bien, a diferencia de lo que algunos pensaban y la diferencia abismal que los medios de comunicación tenían como presencia respecto de otros candidatos, a este muñeco les fue horrible en las últimas elecciones también. Es una demostración que el pueblo no come vidrio, es un pueblo bien informado porque en la previa, y acá incluso fue un debate interno, en la previa parecía que incluso algunos decían que era el candidato con mayor intención de voto, algunos medios, ¿no? Las encuestas, Pindonga, esta... Y salió cuarto, ¿no? Es un pueblo para no subestimar el chubutense. Después de eso vino el chubutazo. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que acá hay un acuerdo entre estos personajes así, los medios hegemónicos y el poder propio de los empresarios, de los afines a las mineras, ¿no? Yo creo que hay un acuerdo. Necesitan de un personaje así para traer algún que otro adepto, ¿no? Es la mecánica, digamos, es la mecánica de la política. Pero como te decía, yo me quedo con el memorioso pueblo de Chubut que en los de diciembre fue una muestra clara al resto de la República Argentina y al mundo, ¿no? Al margen de lo que pasó, que la causa se quiere cerrar, porque tengo varios hermanos mapuches a los que acompañé a hacer la denuncia, estamos ahí y vamos a luchar y no sabemos qué tiempo nos va a demandar. Perdón, ¿qué denuncia? La denuncia por todos los heridos que se provocaron en diciembre. Ah, por la represión. Es por la represión indebida del Ministerio y las fuerzas de seguridad y hubo mucha gente lesionada gratuitamente, ¿no? Entonces no sabemos qué tiempo nos va a demandar, pero sabemos que vamos a lograr justicia. Quizás nos lleven muchos años, como le llevó a la compañera Isla Freve presenciar la justicia en relación a su compañero, ¿no? El tema es ser perseverante y no darle el gusto de que todo esto quede impune, ¿no? Juana, lo último que te quiero mencionar, algo dijiste recién, pero tenés más, y con esto te despido y sé que estás laburando y te agradezco estos minutos con nosotros. ¿Quién está detrás? Porque Mazzoni, en definitiva, es un jugador de un poder mucho más grande, ¿no? El que pone la carita, el que le gusta la cámara, el que dice cualquier verdura cuando lo llaman de la nación. No lo digo yo que dice cualquier verdura, lo dice el actual Ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, que cuando le consultaron lo que dijo Mazzoni en el canal de la nación, dijo, básicamente está hablando verdura. ¿Quién está atrás? ¿Saben ustedes quién está atrás? Algo, vosaste, los terratenientes, los poderes transnacionales. Digo, pero también hay una burguesía local interprovincial ahí con Río Negro, con Neuquén. Digo, ¿qué se sabe de eso? Tal cual. Es una relación que hago yo de ver el accionar de Mazzoni, de la lectura, por ahí, política que voy haciendo del pueblo mapuche de Huelche en particular. No nos olvidemos que no es solo Mazzoni, no nos olvidemos que Nacho Torre y Gustavo Mena presentaron un proyecto de ley para que se derogue la ley 26.160, la ley 26.160, les quiero remarcar a todos, que es la de protección del territorio indígena en toda la República Argentina. Entonces, no es solo Mazzoni, son muchos otros personajes políticos que van arrepentiendo contra el pueblo mapuche porque por ahí los pocos territorios que quedan son los que pretenden el modelo extractivista, ese modelo de explotación que incluye terratenientes, que incluye grandes empresarios. Entonces, no es fácil no llegar a esa conclusión lógica en los tiempos que estamos viviendo. Teniendo en cuenta también lo que ha sentado el presidente y lo que ha sentado la comunidad mapuche de Nahualpan. Entonces, hay una cuestión que nadie va a poder negar de este proceso histórico de reorganización que está viviendo el pueblo mapuche, que por más que salgan fachos como Mazzoni a decir un montón de cosas, no lo van a poder detener, porque no es solo la fuerza y el poder que tienen las comunidades y el pueblo mapuche te huelce de reorganización. Hay algo más profundo que tiene que ver con esa cosmovisión y ese cuidado de todas las fuerzas con las que cohabitamos. Yo estaba viendo ahora muy feliz porque hace poquísimo hicimos una ceremonia en mi comunidad y digo, estoy feliz de la vida y me siento orgullosa de haber nacido mapuche te huelce y pertenecer a este pueblo ancestral que resiste históricamente y que va a seguir estando, aunque le pesa mucho. El año pasado en el marco de la sequía, de los incendios, hicimos tantas ceremonias, pedimos tanto a la ñuque mapuche que por favor las fuerzas se equilibren y que este año tengamos invierno, que volvamos a tener agua y bueno, hoy estamos viendo el resultado de ese pedido porque al margen de lo que nos tilden tenemos la capacidad de conectarnos con la fuerza de la naturaleza, de poder hablar y de que ese pedido que nosotros hacemos en la ceremonia tenga respuesta y esa respuesta la estamos teniendo y estamos viendo que está nevando y que está lloviendo y no es casual, y no es casual. Juana, un gusto charlar con vos y la seguimos en la próxima. Abrazo grande. Dale, un abrazo grande y realmente muchísimas gracias y un saludo y estamos en contacto. Saludo, abrazo fuerte. Juana Antieco de la comunidad Costa del Epá se organizaron de diferentes comunidades del pueblo originario de la provincia del Chubut para escribir un comunicado que fue suscrito por diferentes organizaciones sociales, derechos humanos, algunos partidos políticos incluso también, en repudio a estas declaraciones del ex ministro de seguridad de la provincia que dijo a los mapuches hay que casarlos con esa liviandad con la que hace todo, digamos, ¿no? Por eso el lugar y el espacio en la radio para responder, porque esas declaraciones salieron en todos los medios, el Patagónico, ADN Sur, La Nación, pero la respuesta a esa declaración no salió en ningún lado. Por eso nosotros la pusimos a Juana como vocera de la respuesta ante esa declaración repudiable. Estás en Bisagra Bien, 8.54 minutos a la vuelta de...